Raza, miren lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a regular la carburación de nuestra motocicleta. Primeramente, la motocicleta o el motor debe estar caliente, así que si el motor está frío cuando ustedes quieran hacer esto, no lo hagan, ¿ok? Primero vaya a incidencia de una vuelta, unas 5 o 6 cuadras a la redonda, que el motor agarre temperatura de trabajo normal y ya se regresan. Y pues ahora sí, a hacer la regulación. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos interesa que la motocicleta esté bien regulada cuando el motor está caliente, no cuando está frío, ¿ok? Por eso es que necesitamos nosotros regular muy bien, ¿ok? Miren, lo que vamos a hacer ahora es primero identificar ese tornillo, ¿ok? Este que está aquí, miren, aquí. ¿Ok? Este tornillo dorado que está en la parte frontal inferior de nuestro carburador, un lado del depósito de la gasolina de nuestro carburador. En este caso, este tipo de carburador ahí lo trae, de hecho, la mayoría de este estilo ahí lo trae, ¿ok? Hay otros que son distintos y pues lo pueden traer en diferentes, pues, posiciones, ¿ok? Miren, recordemos que la posición estándar o la regulación estándar de estos carburadores son dos vueltas y media, ¿ok? De hecho, miren, ahí si ven, están un poco altas las revoluciones porque yo decidí dejarlo así. Porque está con más o menos unas 1500, 1800 revoluciones. ¿Para qué? Para que se note más los cambios de revoluciones de nuestro motor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nosotros apretar el tornillo. De hecho, miren, aquí yo adapté un pequeño destornillador para poderlo introducir ahí porque, de hecho, es muy pequeño el espacio que hay, ¿ok? Así que necesitan tener mucho cuidado aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ajustar el tornillo y ver o escuchar, mejor dicho, nuestro motor. Cuando veamos que empieza a fallar, ahí nos detenemos y nos regresamos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer yo es ajustar el tornillo y cuando empiece a fallar me detengo. Ajustamos, miren, ahí empieza a fallar, ¿vieron? Cambió el ritmo de trabajo de nuestro motor. Entonces, hasta ahí vamos a llegar y nos vamos a regresar hasta la parte de arriba, ¿ok? Nos regresamos. Vamos a escuchar que nuestro motor va a regresar a su ritmo de trabajo normal. Miren, ahí está. Ahí regresó a su ritmo de trabajo normal. Entonces, nosotros seguimos. De hecho, el ajuste de esto debe serse muy despacio para ir escuchando nuestro motor, ¿ok? Entonces, seguimos ajustando ahí nuestro tornillo y cuando sintamos que nuestro motor empieza a fallar, ahí sigue trabajando bien. Seguimos ajustando. Recuerden que lo estoy haciendo despacio, ¿ok? No crean que le estoy dando muchas vueltas. Ok, miren, ahí el motor ya empezó a fallar. Entonces, ahí donde empezó a fallar lo regreso tantito, nada más donde el motor se estabilice. Ahí está, ya se estabilizó. Entonces, la carburación ideal, ahí está, ¿ok? En la parte superior de la carburación hay un rango de ajuste donde el motor trabaja parejo, ¿ok? El rango mínimo ya lo buscamos. Es cuando la mezcla está bien pero es pobre, ¿ok? Entonces, nosotros andamos buscando la carburación ideal para nuestro motor. Es cuando la carburación está bien y un poco rica. Entonces, vámonos a la parte de arriba y hay que ir aflojando hasta que encontremos que nuestro motor pues empieza a como a dudar en su trabajo, ¿no? Empieza a fallar. Entonces, cuando empieza a fallar nos regresamos tantito. Igual, yo no recomiendo dejarlo en el puro filo ese ahí, al rasen o al filo de esa línea donde el motor empieza a trabajar bien. Yo, por lo regular, le doy un poquito más de ajuste que quede un poquito atrás, ¿ok? Entonces, esa es la forma en que yo lo hago. Siempre ha trabajado bien la motocicleta. Recuerden, si su mezcla de gasolina anda rica nos va a manchar de color negro la bujía. Si la mezcla anda pobre nos la va a manchar de un color blanco, cafezoso, así como doradito. Entonces, ¿por qué? Porque la cámara de combustión se anda calentando. Si la carburación está pobre, nuestra cámara de combustión se calienta. Así que, raza, tengan cuidado. Hay que traer esto bien ajustado todo el tiempo. Y eso es todo.